Nosotros desde el movimiento estamos empezando ahorita a estudiar todo lo que es las energías alternativas y estamos empezando a implantar las micimáquinas, hablando de los paneles solares, hablando de cosas que nos van a servir a nosotros en nuestra región. Estamos sembrando la semilla también en los jóvenes y los niños para hacer el verdadero cambio energético que se necesita. ¡Gracias!